y al kristana devotos mi reverencia a todos ya de shirapraupad bienvenidos aquí estamos nuevamente en este grupo de clases en vivo de iscon buenos aires este una vez más hablando del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia Asse Bhaktivedata Swami Srila Prabhupada. El día de hoy, un poco adelantados en el horario habitual, por lo general las charlas se dan 17.30, recién ahora son las 17 de la República Argentina, son las 5 de la tarde en la República Argentina, entonces me estoy adelantando un poquito y quiero agradecer particularmente a Chitrak Prabhu, quien es la persona que siempre me invita a prestar este servicio y bueno, que también me ha autorizado para correr un poco el horario del día de hoy, así que muchas gracias a todos los devotos de ISCOM Buenos Aires, todos aquellos que apoyan y que mantienen este grupo de estudio y en particular, como dije, a Chitrak Prabhu. Para quienes están del otro lado, mi nombre es Arjuna Saka Das, yo les estoy hablando desde Mar del Plata, desde la República Argentina, y el día de hoy, el día de hoy vamos a estar con el Bhagavad Gita, capítulo 18, y vamos a estar leyendo 3 versos en total, el verso 69, el verso 70 y el verso 71, 6, 9, 70 y 7, 1, ¿sí? Esos van a ser los versos del día de hoy, Bhagavad Gita, como dije, capítulo 18, ya sobre el final del Bhagavad Gita, y prácticamente sobre el final de la conversación entre Krishna y Arjuna. Estamos muy muy cerquita de los últimos versos del Bhagavad Gita. Para quienes están del otro lado y durante el día de hoy quieran interactuar, quieran participar, quieran opinar, quieren hacer un aporte, si tienen alguna duda o una consulta, bueno, sepan que aquí mismo en este grupo, en el tablero de los comentarios, pueden ahí dejar su comentario, su pregunta, su sugerencia, su aporte. Yo cada tanto voy a ir chequeando. Y si hay algo de parte de ustedes para compartir, bueno, yo los voy a estar compartiendo para que podamos interactuar aunque estemos a la distancia. Así que, habiendo hecho todos los agradecimientos, todas las presentaciones, vamos a ir directamente a los versos del día de hoy. Pero antes de la lectura del Bhagavad Gita, quiero hacer una pequeña invocación. Si conocen el mantra, por favor, pueden repetir conmigo. Muy bien, entonces, habiendo hecho nuestra invocación, vamos a pasar a la lectura del día de hoy. Pero antes de leer los versos que nos tocan para esta jornada, me gustaría contextualizar un poquito en dónde estamos dentro de esta conversación. Como dije, capítulo 18, conclusión, la perfección de la renunciación. Estamos hablando del Bhagavad Gita, por supuesto. Su divina gracia hace Bhaktivyanta Swami Srila Prabhupada. En la introducción a este Bhagavad Gita tal como es, él hace una pequeña aclaración. Su aclaración es que el Bhagavad Gita, en realidad, va del capítulo 2 al capítulo 17. Y que el capítulo 1 y el capítulo 18 son una especie como de intro y epílogo de esta obra, de este Bhagavad Gita que nosotros leemos. Y esa es la aclaración que hace Srila Prabhupada justamente en su Bhagavad Gita tal como es en la introducción. Entonces, estamos, como digo, en, digamos, la recta final del Bhagavad Gita. Y este Bhagavad Gita, en su capítulo 18, tiene otra particularidad. Y la segunda particularidad es que es una especie como de segundo, segundo capítulo. El capítulo número 2 del Bhagavad Gita, resumen del contenido de Gita, como su título lo indica, reúne en ese capítulo un resumen general de los temas que luego se van a ir charlando a lo largo de la conversación del Bhagavad Gita. Y algo parecido ocurre ahora en este capítulo 18, donde los grandes temas de los cuales se hablaron se vuelven a hablar. Krishna y Arjuna como que cierran esos grandes tópicos que estuvieron tocando durante el diálogo del Bhagavad Gita. Entonces, por un lado es una especie de epílogo, es una especie como de, digamos, de punto de cierre para la obra. Y por otro lado, es un segundo resumen general que tiene el Bhagavad Gita. Dos particularidades interesantes que tiene el capítulo 18. Y en cuanto al contexto propio de la charla del Bhagavad Gita, estamos en un momento muy interesante porque en este momento Krishna le está diciendo a Arjuna sobre la importancia de la información contenida dentro del Bhagavad Gita, y más que la importancia de la información, es la importancia de compartir esa información. En este momento del diálogo, Krishna está elogiando a aquellas personas, a aquellos devotos, que se toman la molestia y que se dedican por entero a difundir las glorias de esta conversación que nosotros conocemos como el Bhagavad Gita. De eso se está hablando justo en este momento. Y los versos que vamos a hablar ahora también tienen que ver con este tema, con la importancia de compartir conciencia de Krishna con todas las personas en base a las enseñanzas del Bhagavad Gita. Por ejemplo, fíjense el verso justo anterior al que vamos a leer el día de hoy. Hoy vamos del 69 al 71. Pero en el texto número 68, 6-8, Krishna dice lo siguiente. Aquel que les explica a los devotos este secreto supremo, tiene garantizado el servicio devocional puro, y al final vendrá de vuelta a mí. Fíjense la importancia que le da Krishna a esto de compartir conciencia de Krishna. Esto de compartir la ciencia de Dios, las enseñanzas del Bhagavad Gita a las demás personas. Krishna nos asegura que una persona que se dedica a eso, obtiene el servicio devocional puro, y al final de su vida vuelve directamente con él. Regresa al reino de Dios. Así que no es poca cosa lo que asegura Krishna en el Bhagavad Gita en estos últimos versos. Pero, el día de hoy vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ir del texto 69 al texto 71. Vamos a leer de corrido tres versos, y al final del texto 71 hay un pequeño comentario, un significado de Srila Prabhupada. Entonces, si a ustedes les parece, vamos a hacer la siguiente modalidad. Vamos a leer primero todos los versos en sánscrito, luego vamos a leer todas las traducciones en castellano, y una vez concluidas todas las traducciones en castellano, vamos a leer el único significado, el único comentario que hay en esta trilogía, en este bloque de versos, que es el comentario o el significado bactivedanta del texto 71. Así que si les parece, vamos a utilizar esa modalidad. Vamos a leer todos los versos en sánscrito primero, luego todas las traducciones en castellano, y por último, el significado de Srila Prabhupada. Y sobre el final, si quieren, podemos hacer algún aporte individual, particular, extra. Entonces, vamos a ir del Bhagavad Gita, capítulo 18, desde los textos 69 al texto 71, arrancando por el sánscrito, que dice lo siguiente. NACHA TASMAN MANU SEYUM TASCHINME PRIYAKRITMANA BHABITTA NACHA ME TASMAT ANYA PRIYATARO BUHI ADES YESYATTE CHAYAYIMAN DHARMYAM SAMVADAM AVAYO JNANA VAGYENA TENAHAM IŞTASYAM ITIMEMATI SHRADABAN ANA SUYASCHA SHRI NUYAT APYYO NARA SOAPI MUKTA SUBHAL LOKHAN PRAB NUYAT PUNYA KARMANAM ahí tenemos los tres versos en su sánscrito original, ¿sí? el sánscrito, ustedes saben, el idioma original de la cultura del yoga, de los cuales el sánscrito tiene toda la literatura védica está en sánscrito, todos los textos clásicos del yoga está en sánscrito, es un idioma muy, muy antiguo, muy hermoso, y es en lo que aparece originalmente el Bhagavad Gita. vamos ahora a la traducción al castellano de estos tres versos, ¿sí? arrancando por el 1869, dice lo siguiente en este mundo no hay ningún sirviente que sea más querido por mí que aquel que él y nunca lo habrá vamos de vuelta en este mundo no hay ningún sirviente que sea más querido por mí que él ni nunca lo habrá texto número 70 y yo declaro que aquel que estudia esta sagrada conversación nuestra me adora con su inteligencia y por último texto 71 y aquel que escucha con fe y sin envidia se libra de las reacciones pecaminosas y llega a los auspiciosos planetas en los que moran los piadosos entonces ahí tenemos los tres versos, los voy a leer de corrido recuerden que Krishna y Arjuna están hablando sobre las personas que comparten el conocimiento védico, el conocimiento espiritual que aparece en el Bhagavad Gita o sea, estamos hablando de los predicadores de aquellas personas que se dedican a difundir el Bhagavad Gita y esto es lo que tiene que decir Krishna respecto a esas personas en este mundo no hay ningún sirviente que sea más querido por mí que él ni nunca lo habrá y yo declaro que aquel que estudia esta sagrada conversación nuestra me adora con su inteligencia y aquel que escucha con fe y sin envidia se libra de las reacciones pecaminosas y llega a los auspiciosos planetas en los que moran los piadosos o sea, todas palabras muy lindas, muy hermosas para aquellos que se dedican a difundir el conocimiento del Bhagavad Gita y en este último texto, en el texto 71 del capítulo 18 sí hay un comentario, un significado de Shira Prabhupada y dice lo siguiente significado dado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada en el verso 77 de este capítulo el Señor prohibió explícitamente que el Gita se le expusiera a aquellos que están envidiosos de él en otras palabras, el Bhagavad Gita es sólo para los devotos pero ocurre que a veces un devoto del Señor da una clase pública y no se espera que en ella todos los alumnos sean devotos ¿por qué esas personas dan clases públicas? aquí se explica que si bien no todo el mundo es devoto aún así hay muchos hombres que no envidian a Krishna ellos tienen fe en él como suprema personalidad de Dios si esa clase de personas oye a un devoto genuino hablar de Krishna entonces, ello da como resultado que de inmediato queden libres de todas las reacciones de los pecados y después de ello, llegan al sistema planetario en que se encuentran todas las personas virtuosas en consecuencia, por el simple hecho de oír el Bhagavad Gita hasta una persona que no trata de ser un devoto puro de un devoto puro obtiene el resultado que se obtiene de las actividades virtuosas así pues, el devoto puro del Señor les brinda a todos la oportunidad de librarse de todas las reacciones pecaminosas y de convertirse en devoto del Señor por lo general, aquellos que están libres de reacciones pecaminosas aquellos que son virtuosos se dan muy fácilmente al proceso de conciencia de Krishna la palabra puña karma nam aquí es muy significativa la misma se refiere a la ejecución de grandes sacrificios tales como el Ashma Medha y Agia que se menciona en la literatura védica aquellos que son virtuosos en la ejecución del servicio devocional pero no son puros pueden llegar al sistema planetario de la estrella polar o Dhruva Loka donde preside Dhruva Maharaj él es un gran devoto del Señor y tiene un planeta especial que se conoce como la estrella polar entonces, ahí tenemos el significado dado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada un comentario muy interesante a estos tres hermosos versos que tiene casi sobre el final el Bhagavad Gita recuerden que si quieren dejar sus comentarios si hay preguntas si hay algo para aportar si quieren decir alguna cosita durante los próximos minutos que vamos a aprovechar para desmenuzar un poco el comentario pueden aprovechar que aquí en esta página clases en vivo ISCOM Buenos Aires tienen el tablero de los comentarios ahí directamente escriben y luego sobre el final voy a estar chequeando por si alguien quiere decir algo bueno, aprovechamos y lo decimos en vivo y en directo entonces, volviendo ahora al comentario de Shila Prabhupada me gustaría tocar algunos temas primero, esta idea que presentan los versos mismos como habíamos dicho estamos hablando de las personas dedicadas a transmitir la información espiritual trascendental el conocimiento trascendental que tiene el Bhagavad Gita tal como es y fíjense las hermosas palabras que Krishna le dedica a los predicadores de conciencia de Krishna en este mundo no hay ningún sirviente que sea más querido por mí ni nunca lo habrá dice Krishna o sea, es el servicio máximo para el Señor Supremo también Krishna dice que yo declaro que aquel que estudia esta sagrada conversación nuestra me adora con su inteligencia habíamos hablado alguna vez sobre la inteligencia como una herramienta de emancipación así se presenta también en el Bhagavad Gita en el 10.10 del Bhagavad Gita de hecho es uno de los chatur shlokis uno de los cuatro versos principales del Bhagavad Gita donde Krishna nos promete que si nosotros hacemos un esfuerzo por acercarnos a él él nos da la inteligencia mediante la cual podemos trascender mediante la cual podemos volver al reino de Dios bueno, acá una vez más comenta algo similar Krishna diciendo que quien estudia esta conversación este Bhagavad Gita está adorando a Dios con su inteligencia y lo último que había dicho en el texto número 71 es que aquel que escucha con fe y sin envidia se libra de todas las reacciones pecaminosas y llega a los auspiciosos planetas en los que moran los piadosos o sea que no solamente hay beneficios para quien comparte para quien está hablando el Bhagavad Gita o las enseñanzas del Bhagavad Gita también hay grandes beneficios para quien escucha simplemente escuchar con un poco de humildad con un poco de fe estar libres de la envidia hacia Dios libres de esta idea de querer ser el centro del universo constantemente con esas pequeñas actitudes con esos pequeños comportamientos también nos beneficiamos enormemente no solo se beneficia y no solo es querido aquel que comparte el Bhagavad Gita sino que también se beneficia aquel que escucha el conocimiento trascendental del Bhagavad Gita y en base a eso Prabhupada establece su significado aquí en el texto 71 lo primero que aclara es que dice que anteriormente en el texto 77 de este capítulo el Señor prohibió explícitamente que el Gita se le expusiera a aquellos que están envidiosos de él en otras palabras el Bhagavad Gita es solo para devotos ¿qué significa que esto es que es solo para devotos? bueno después Krishna perdón Prabhupada va a hablar un poquito sobre este tema pero básicamente el tema acá es la envidia ¿si? Anasuya hay que estar libres de envidia y de esto Krishna ya ha hablado anteriormente en el Bhagavad Gita y es de hecho una de las características de la por qué Arjuna es el receptáculo de toda esta información sagrada Krishna le dice a Arjuna creo que dos o tres veces a lo largo de la conversación que él reúne dos características principales por las cuales él es el digamos el receptáculo perfecto para el conocimiento trascendental del Bhagavad Gita Krishna le dice a Arjuna vos tenés dos cualidades principales por las cuales vos sos el ideal para que yo te pueda estar charlando y hablando toda esta información divina una es que sos mi amigo ¿si? Arjuna tiene una raza una modalidad tiene una actitud amistosa para con Dios y la otra Anasuya ¿si? él es libre de envidia y estas dos cualidades estas dos características estar libre de envidia y ser amistoso le valieron a Arjuna ese rol protagónico en este gran diálogo espiritual filosófico ¿si? ser la persona que hace las preguntas ser la persona que recibe el conocimiento espiritual directamente de labios del Señor nada más y nada menos ¿si? entonces acá como dice Prabhupada en su significado en su comentario lo esencial es no ser envidioso de Dios ¿si? no tenerle envidia a Dios si no tenemos envidia de Dios entonces bueno estas palabras van a llegar al corazón y en última instancia van a transformar nuestras vidas pero en la medida que nos mantenemos envidiosos de Dios en la medida que queremos nosotros ser los disfrutadores y no permitirle al ser supremo ser el disfrutador y bueno entonces no podemos acceder a este conocimiento trascendental por eso se habla de hablarle el Bhagavad Gita a aquellos que no son envidiosos de Dios o solo charlar el Bhagavad Gita para con los devotos pero ¿qué pasa cuando le hablamos el Bhagavad Gita a los no devotos? bueno Traupa también habla de esto en el significado él dice pero ocurre que a veces un devoto del Señor da una clase pública y no se espera que en ella todos los alumnos sean devotos ¿por qué esas personas dan clases públicas? aquí se explica que si bien no todo el mundo es devoto aún así hay muchos hombres que no envidian a Krishna ellos tienen fe en él como suprema personalidad de Dios si esa clase de personas oye a un devoto genuino hablar del Señor ello da como resultado que de inmediato queden libres de todas las reacciones a los pecados y después de eso llegan al sistema planetario en el que se encuentran todas las personas virtuosas fíjense lo que dice Prabhupada es impresionante ¿no? entonces lo ideal es hablar entre devotos o sea hablar entre personas que no envidian a Dios personas que tienen una actitud un comportamiento un sentimiento amistoso amoroso para con la suprema personalidad pero a veces ocurre que hablamos aquí por ejemplo ¿no? hablamos a través de medios digitales de plataformas virtuales hablamos en público presencialmente para distintas personas en encuentros en talleres en seminarios en todo tipo de programas ¿no? y como dice Prabhupada obviamente dentro de ese gran rango de audiencia no todos van a ser devotos no todas van a ser personas amistosas para con Dios y es muy probable que alguno sea un envidioso de Dios que haya personas ateas que haya personas contrarias al pensamiento divino para esas personas también hay un beneficio ¿sí? ni siquiera importa en última instancia ¿sí? cuando es una charla pública cuando estamos acá en plataformas digitales a través de distintos sitios virtuales hablándole al éter hablándole al universo y que del otro lado puede haber cualquier persona escuchando bueno tampoco tenemos que limitarnos ¿sí? porque incluso esas personas se pueden llegar a librar de sus reacciones pecaminosas y si son favorables incluso pueden llegar a los sistemas planetarios superiores o sea lo que conocemos como el cielo ¿sí? no quizás no vayan directamente a Baikunta no no alcancen la emancipación la liberación plena pero si con un poquito de fe y sin envidia escuchan lo que tiene para decir el devoto y aceptan de buena manera el conocimiento del Bhagavad Gita incluso pueden avanzar hasta llegar a los sistemas planetarios superiores en consecuencia dice Shira Prabhupada por el simple hecho de oír el Bhagavad Gita hasta una persona que no trata de ser un devoto puro obtiene el resultado que se obtiene de las actividades virtuosas así pues el devoto puro del señor les brinda a todos la oportunidad de librarse de todas las reacciones pecaminosas y de convertirse en devoto del señor y esta es la misericordia del devoto apoderado por Krishna apoderado por el guru en este caso también apoderado por Shira Prabhupada el devoto es tan misericordioso que le permite a las personas que por ahí no tienen mucha fe por ahí que no no han tenido una relación íntima profunda amorosa con Dios que hagan esa transformación de corazón esa es la misericordia del devoto que quizás quien está escuchando del otro lado no tiene intenciones de hacerse devoto de volverse un Vaisnava pero las palabras igual llegan al corazón son palabras puras que si se dicen exactamente como fueron escuchadas sin alteraciones sin manipulaciones si se expresan de la forma más pura posible eso llega al corazón de las personas y logra esa transformación interna que en última instancia hace que la persona se libre de todas sus reacciones y a su vez se transforme en un devoto del Señor el último párrafo dice lo siguiente por lo general aquellos que están libres de reacciones pecaminosas aquellos que son virtuosos se dan muy fácilmente al proceso de conciencia de Krishna la palabra puña karma es ki es muy significativa la misma se refiere a la ejecución de grandes sacrificios tales como la shvamedha yanya que se menciona en la literatura médica aquellos que son virtuosos en la ejecución del servicio devocional pero no son puros pueden llegar al sistema planetario de la estrella polar o Dhruva Loka donde reside Dhruva Maharaj él es un gran devoto del Señor y tiene un planeta especial que se conoce como la estrella polar entonces acá este párrafo aparte ya no está hablando de los no devotos sino que está hablando de los devotos hay personas que sí son virtuosas y como dice Shila Prabhupada en otros comentarios y también ha dicho en sus caminatas y en sus clases las personas inteligentes naturalmente tienden a ser conscientes de Krishna cualquier persona que sigue principios que es virtuosa que es humilde que tiene una actitud amistosa amorosa amable para con Dios naturalmente con el tiempo a través de su propio proceso espiritual se transforma en un devoto del Señor es natural es completamente natural aquí Prabhupada vuelve a decir eso si una persona ya es virtuosa si ya está practicando principios entonces es natural que se haga devoto pero quizás no sea un devoto puro dice Shira Prabhupada quizás sea un devoto quizás sea un practicante quizás sea un Vaisnava un Bhakti Yogi pero no alcance la emancipación la pureza perfecta en esta vida quizás necesita ejercitar un poco más quizás necesita profundizar su práctica en una próxima vida entonces Prabhupada asegura que esas personas por lo menos llegan hasta Dhruva Loka Dhruva Loka es un digamos una porción del mundo espiritual dentro del universo material es lo que conocemos como la estrella polar que en realidad según la literatura védica es el hogar de Dhruva Maharaj el famoso niño Dhruva que tiene ese pasatiempo con su padre que se va a meditar al bosque que conoce a Narada Muni y después por último conoce a Vishnu mismo bueno ese Dhruva Maharaj él logró su propio digamos su propia porción del mundo espiritual dentro de este universo material y eso es Dhruva Loka o la estrella polar entonces los devotos que quizás en esta encarnación o en esta vida no logran digamos la pureza total completa absoluta bueno Prabhupada acá nos está asegurando que por lo menos acceden a la estrella polar se van a prestar servicio ahí con Dhruva Maharaj que es un gran devoto del Señor así que estos fueron los versos que estuvimos leyendo el día de hoy todos versos hermosos sobre el final del Bhagavad Gita desde el texto 69 al texto 71 del capítulo 18 del Bhagavad Gita tal como es voy a leer los versos una vez más y ya voy a ir cerrando por el día de hoy si quieren aprovechar y dejar sus comentarios bienvenido sea 18 69 del Bhagavad Gita dice lo siguiente en este mundo no hay ningún sirviente que sea más querido por mí que él ni nunca lo habrá texto 70 del capítulo 18 dice y yo declaro que aquel que estudia esta sagrada conversación nuestra me adora con su inteligencia y por último el texto 71 del capítulo 18 dice y aquel que escucha con fe y sin envidia se libra de las reacciones pecaminosas y llega a los auspiciosos planetas en los que moran los piadosos tres versos hermosos del final casi ya del Bhagavad Gita en donde Arjuna y Krishna están hablando sobre la importancia de compartir conciencia de Krishna y la importancia de oír acerca de conciencia de Krishna fíjense que Dios está diciendo que no hay nadie más querido para él que aquel que predica aquel que comparte las enseñanzas trascendentales del Bhagavad Gita e incluso aquel que escucha también se beneficia o sea es un ganar-ganar la persona que está difundiendo conciencia de Krishna está llevándose inmensos créditos espirituales está siendo digamos íntimo con Dios y la persona que está escuchando incluso si no está perfectamente cualificada aún así está recibiendo enormes beneficios todos ganan cuando se habla de Krishna cuando se habla de Dios cuando se tocan temas espirituales cuando se debaten temas espirituales cuando se habla acerca de la suprema personalidad no importa si es un grupo pequeño un grupo grande no importa si son plataformas digitales si es presencial si es virtual todos se benefician se beneficia a quien habla se beneficia a quien escucha todos están beneficiados por la trascendencia del mensaje divino y es lo que está reforzando ahora Krishna en este momento del Bhagavad Gita nos está entusiasmando nos está dando casi la instrucción tácita de que absolutamente todos nosotros salgamos a compartir conciencia de Krishna quien no quiere ser el querido del Señor creo que cualquier devoto tiene ese deseo íntimo ardiente de ser íntimo de ser querido por Dios bueno Dios ahora está explicándonos cómo hacer para ser queridos por Él si queremos ser queridos por Dios tenemos que predicar tenemos que compartir conciencia de Krishna y de eso tratan estos tres versos que hemos leído el día de hoy bueno yo ya me voy retirando Harekirtan Das está del otro lado Hare Krishna Prabhuji mi hermano espiritual muchísimas gracias Harekirtan por estar del otro lado y gracias a todos los que han estado del otro lado gracias a todos los devotos de ISCOM Buenos Aires que siempre sostienen mantienen y hacen funcionar este grupo de estudio increíble de lectura del Bhagavad Gita todos los días hay un devoto aquí en este grupo hablando de las glorias del Bhagavad Gita y también recitando compartiendo las palabras de Shila Prabhupada así que muchísimas gracias a todos los devotos de ISCOM Buenos Aires en particular yo agradezco a Chitrak Prabhu siempre tiene la gentileza de invitarme y hoy particularmente tuvo la gentileza de que yo le cambiara un poco el horario de este programa así que muchísimas muchísimas gracias a todos hoy estuvimos con el Bhagavad Gita capítulo 18 textos 69 a 71 espero que todos hayan quedado satisfechos con esta lectura de hoy que además justo en el día en que se inaugura el mes sagrado de Khartik hoy estamos inaugurando el mes de Damodar así que bueno espero que haya sumado un poco a todo eso maravilloso que está ocurriendo el día de hoy esta humilde y pequeña lectura del Bhagavad Gita muchísimas gracias por todo será hasta la próxima Hare Krishna Haribo